Yo estuve durmiendo todo el día, escuché tu voz, pero me decía, di que ya tú no eras mía. Y si tú estás con él, no importa que me llame, no importa la hora como yo, no hay nadie que te ame. Y si me dices que estás por Ponce, Ponce la busco, está metida en Vaya, no, no, me revolúme la busco. Y si me dices que estás por Maya, ya hay que cruzar la raya, tú sabes que hoy se guaya, tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se, tú sabes que hoy se forma el guayeteo. Mucho maleante, mucho maleante, oh, mucha bella, ey, mucho bellaqueo, respete, por ahí viene el perreo y rom, pa, 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 iluminati. Sigo con la nube, el agua y ti loca, que ahora es skinny, papalumino sin bikini, ese skinny didi, mami, pero un flow, mami. El Crab, pinche wey. Y es que me gusta su pelo, su mirada y su sonrisa, pero más me gustaría verla bailando en la pista. Mira como ella se menea, tiene ese bambam que rebota la batea Y ahora grita, y ahora di que no, que no pare por favor Me prepara para darle al bellaqueo, ahora metenla duro que nos fuimos pa'l perreo Y dice, metenla, 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 metenla El pinche y el crack Tembon, bon, 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 tembon, bon, 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 alu mix Y dale blambam, 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 bl